Hola, soy Marian Altajan, tengo 18 años, soy inmigrante de Siria y hace como 6 años que vivo en Córdoba. Además, soy estudiante de la Facultad de Ontología en la Universidad Nacional de Córdoba. Siempre en mi casa me estaban enseñando que tengo que estudiar algo para poder defenderme el día de la mañana, ser responsable e independiente. Elegí estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba porque todos me recomendaban. Como había mencionado que hace muchos años que vivo en Córdoba, me encanta porque la gente es muy amable y siempre nos ayudaban. Y además en la ciudad de Córdoba podemos encontrar el Club Sirio Libanés, donde siempre voy y siempre digo que es mi segunda casa acá, que puede representar mi cultura conjunto con la juventud sirio-libanesa. Así que bueno, quiero decir gracias y muy feliz día de la independencia de Siria. Mi nombre es Yasmín Mahmoud, soy inmigrante siria y estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba dentro de la carrera de profesorado de inglés de la Facultad de Lenguas. En mi caso, llegué a Argentina cuando era una niña, junto con mi familia. Por lo tanto, el proceso de inserción que yo atravesé ha sido muy natural. Sí observé como migrante que era importante incluir en la currícula escolar temáticas acerca de la educación intercultural. Y es por eso que cuando ingresé aquí a la universidad, comencé a descubrir espacios en los cuales pude explorar un poco más acerca de esta temática. Y fue allí que pude encontrar dentro de la Secretaría de Extensión una oportunidad de crear, de llevar a cabo un proyecto de extensión que hoy tiene el nombre de la UNCT1 del Mundo, Derechos Migrantes y Educación Intercultural. Y este proyecto lo que hace es convocar a jóvenes migrantes de la Universidad Nacional de Córdoba, jóvenes migrantes residentes en Córdoba, para que puedan compartir en escuelas públicas en nuestra ciudad acerca de sus culturas, acerca de conceptos relacionados a derechos migrantes. Y no solamente mostramos lo visible de nuestras culturas, sino que también creamos espacios de diálogo y de reflexión acerca de la interculturalidad en las aulas. Estoy muy contenta de poder llevar a cabo estos proyectos en el cual uno puede mostrar su cultura desde otros puntos. Y también estoy muy reconfortada de poder ser estudiante de la Universidad de Córdoba y poder apostar por una educación intercultural en nuestro sistema educativo. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es María Elena Sadi y junto a mi hermano Pablo somos primera generación, hijos de Amd al-Assadi, un inmigrante sirio que llegó junto a sus padres y a sus hermanos en el barco Marco Polo desde Siria, el 20 de junio de 1950. En mi caso, soy profesora en Ciencias de la Educación. Me recibí en el año 1996 y soy egresada de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de mi querida Universidad Nacional de Córdoba. Una vez que egresé, ingresé a trabajar en el Departamento de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí trabajé durante 14 años y siempre desde mis épocas de estudiante, así como también cuando comencé a desarrollarme profesionalmente, al conocer mis orígenes sirios les generaba mucha curiosidad porque conocían sobre nuestra cultura solamente a través de la gastronomía, pero no conocían otros aspectos. Aspectos como, por ejemplo, la hospitalidad, estar al servicio de quien lo necesitara, algo que hasta el día de hoy es muy, muy valorado por parte de aquellas personas con quienes compartimos la vida. Para cerrar, quiero destacar dos cosas. La primera es mi agradecimiento y mi orgullo por ser una alumna de la querida Universidad Nacional de Córdoba. Y en segundo lugar, desearle un feliz 75 aniversario a la República Árabe Siria. Un país que sigue luchando, más allá de la guerra, más allá de las enormes pérdidas materiales y humanas y sigue transmitiendo ese legado a quienes vivimos en esta parte de la tierra, a quienes vivimos en esta querida República Argentina y en nuestra ciudad de Córdoba. Muchas gracias a la Secretaría de Extensión Universitaria por haberme convocado. Y hasta cualquier momento. Mi nombre es Daniel Abud, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo 58 años y soy descendiente en segundo grado de Sirios. Mis cuatro abuelos eran de Siria, en cambio mis padres ya fueron argentinos, siendo parte de la primera generación descendiente de Sirios. Comencé mis estudios allá por el año 1981, es decir, en plena dictadura militar. A los profesores no se los podía ni mirar a los ojos. La ingeniería me fascinó, me atrapó, siempre trabajé en la profesión y a la vez me dediqué en la docencia. Hoy la vida universitaria ha cambiado mucho de aquella época. Hay más respeto, hay más diálogo entre profesores y estudiantes. Estos últimos son escuchados. En diciembre de 2019 me entregaron una medalla en reconocimiento a los 35 años de docencia. ¡Qué orgullo! ¡Tantos años! Amo la docencia y siempre he tenido una muy buena relación con mis alumnos. Durante la carrera he compartido con muchos paisanos descendientes de árabes. Con quienes, con algunos de ellos, luego he tenido una hermosa amistad. Siempre nos ha unido ese sentimiento común de tener nuestros ancestros, nuestros abuelos, venidos de allá de Siria. Hola, soy el ingeniero Omar Ayub y, bueno, soy descendiente de Sirios. Mis abuelos paternos ambos venían de allá. Mi padre nació en Mendoza porque mis abuelos se erradicaron en San Rafael. Y de inmediato, tanto mi padre como mis tíos, es decir, sus tres hermanos, vinieron a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba. Dada la enorme importancia que mis abuelos le daban a la educación y a la formación, dado que ellos no habían tenido que prácticamente venir con lo puesto de Siria porque corría peligro su vida, había persecuciones y había situaciones de guerra. Así que en ellos, en mis abuelos, fundamentalmente, dado que yo soy segunda generación de argentinos, quiero rendir homenaje a la independencia de Siria este 17 de abril en este contexto de pandemia. Siria está atravesando, aún hoy, momentos muy duros, derivados de una guerra impuesta por las potencias de turno. Nada diferente a lo que vivieron mis abuelos. Parece mentira que una nación milenaria, donde nació la civilización humana, prácticamente tenga tan pocos años de vida independiente. Dado que su independencia es de 1946. Quiero rendir homenaje también a este país que le abrió las puertas a mis abuelos, donde ellos pudieron formar una familia. Quiero rendir homenaje también a la Argentina y a Córdoba, porque a través de su universidad muchos de los hijos de Sirios pudieron formarse y educarse. Entre ellos, mi esposa, también descendiente de Sirios, y mis hijas, una de las cuales va al Colegio Nacional de Montserrat. Quiero rendir homenaje a Siria, a la Argentina y a Córdoba, porque muchos de mis compañeros también eran sirios y vivimos la educación universitaria, la formación universitaria, en un contexto difícil, porque yo me recibí en 1986 y gran parte de mi carrera la hice en un contexto donde no había democracia, donde había dictadura y donde fue difícil por allí estudiar en un marco de libertad que no había. Todo hombre tiene dos patrias, dicen los filósofos de la historia, la suya propia y Siria. ¡Feliz aniversario, Siria!